Una menor de edad resultó herida a puñal luego de haber hecho un reclamo a un sujeto, el cual le lanzó un piropo en el municipio de Chiriguaná, Cesar. De acuerdo con las autoridades, el caso ocurrió en la urbanización Guillermo Payares, en donde la afectada abordó una patrulla del cuadrante, manifestando que un hombre la había apuñalado después de reclamarle por un piropo. El presunto agresor de manera rápida huyó del lugar al notar la presencia policial y en la rápida reacción de la patrulla fue capturado Carlos Camargo, de ocupación conductor de 38 años, oriundo de Santa Marta. Las autoridades policiales señalaron que el adolescente presentaba herida abierta en el cuello sin compromiso de órganos vitales, la cual fue atendida por los galeros del hospital local de Chiriguaná y se encuentra estable de salud. Camargo fue puesto a disposición de autoridad competente por el delito de lesiones personales para sus respectivas audiencias. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 316-808-7016 316-808-7016